Un delincuente vio frustrada sus intenciones de robo a una vivienda en la colonia Ampliación Dolores, pues se encontró con un perro pitbull que lo atacó y le causó severas mordidas. Los hechos ocurrieron en la calle Campeche. Miguel Ángel tiene antecedentes por robo. Fue trasladado por paramédicos voluntarios a un hospital luego de que los propietarios del perro que vigilaba la casa lograron controlar a este animal. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.